Hola, muy buenas a todos chicos. Bienvenidos a una nueva entrevista de Fútbol T-Day Day. Hoy estamos aquí con Raúl Vallejo, jugador del Zamora Club de Fútbol. Muy buenas, Raúl. Hola, muy buenas. Y con Viti, otro día más aquí haciendo una entrevista. Muy buenas. Y nada, espero que os guste mucho la entrevista. Y vamos directamente al lío. Viti, ¿me empiezas tú con unas preguntitas? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito también de cómo está siendo la temporada también el club. Bueno, vamos a hacer un poco de presentación. Raúl Vallejo, jugador del Zamora actualmente, que pasó por Numancia, si no me equivoco, y también por clubes de aquí de León. Y que actualmente el Zamora, ¿váis segundos en la temporada? ¿Cómo estáis viendo la temporada? ¿Os esperabais este rendimiento, un equipo recién ascendido? Bueno, quizás desde fuera se puede ver como una sorpresa, porque como vosotros decís, pues un equipo recién ascendido quizás no se espera que a estas alturas esté ahí. Y más en el grupo que nos ha tocado a nosotros, pues con Deportivo de la Gruña, con Pontevedra, con Racing de Ferrol, que son equipos señores del fútbol español. Y pues bueno, a ver, nosotros el Zamora viene haciendo las cosas muy bien desde hace ya tres años, que entró la nueva directiva. Es verdad que el primer año se quedan a las puertas del ascenso, pero el segundo año, que es cuando llego yo, que esta es mi segunda temporada aquí, pues se refortalece el bloque. Es cierto que para mí, el año pasado, estábamos en tercera, pero muchos de los jugadores podrían estar perfectamente en segunda división B. Al final logramos ese ascenso que era el objetivo el año pasado. Y pues la verdad que manteniendo el bloque que teníamos y pues la confianza en nosotros, porque al final nos basamos mucho en las relaciones, en la unión que tenemos en el vestuario. Y pues creo que nosotros siempre hemos sabido que podemos competirle a cualquiera, siempre que demos el 200%, por lo complicado que es. Entonces, no sé si nos esperábamos estar ahí ahora, pero los números ahí están y los partidos, cómo venimos jugando y lo que venimos haciendo, ahí están. Entonces, si estamos ahí por algo es y pues esperemos que podamos seguir esta línea. Claro, sí, está claro. Al final, es verdad que quizás el grupo a priori sería como un grupo difícil, porque al final el Deportivo La Coruña ahora mismo, no se está viendo así, pero al principio de temporada pues se tomaba como el primero y el resto, por la situación en la que venía el equipo y tal. Pero bueno, tanto unionistas, que es el que está líder ahora mismo, como vosotros, pues se está dando esa sorpresa, podríamos decir, que bueno, pues es lo que dices tú. Al final el trabajo del equipo está dando su recompensa. Sí, así es. Yo creo que, como tú bien dices, a principio de temporada había unos claros favoritos que quizás ahora no les están acompañando los resultados. Otros equipos como unionistas o nosotros, a raíz del trabajo y a raíz de mucho esfuerzo, estamos teniendo esos puntos, estamos ahí arriba, ambos equipos, y pues como te he dicho antes, ojalá que nos acompañen los resultados y podamos seguir ambos ahí arriba. Sí, sí. Raúl, ¿tú qué tienes por comentar ahora? A ver. Sí, nada, qué opinó parecía a vosotros. Creo que al final, en segunda B, es muy importante, igual el grupo de jugadores que hay, las buenas relaciones entre ellos, que hayáis mantenido el bloque de tercera división. Y al final, este año al ser una liga más corta y tal, creo que es muy importante al final ir partido a partido y sacar resultados fin de tras fin de. Así que sí, una pregunta que tendría yo en relación con esta, sería que, ¿cuáles fueron las claves el año pasado para subir a la segunda B, en el año de tercera, el año que llegaste? Pues siempre me baso, como dije antes, en la relación que tenemos entre los jugadores de la plantilla. La verdad es que pese a llegar unos cuantos nuevos como llegamos el año pasado, el míster hace mucho hincapié y hace mucho trabajo de unión, de la plantilla, de que nos conozcamos todos mucho más, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Hacemos muchas actividades y muchas dinámicas que trabajan eso. Y pues desde un primer momento nos acoplamos todos muy bien. La verdad es que le hemos echado muchas horas porque la idea que quiere el míster y dónde nos quiere llevar, la verdad es que tenemos que llegar al límite en cada acción prácticamente, que es lo que nos está llevando a hacer lo que estamos haciendo. Y pues el acoplarnos tan rápidamente los unos a los otros, como el coger rápidamente también la idea que nos pedía el míster, incluso más este año, porque es cierto que igual el año pasado, pues por la dinámica que llevábamos muchos fines de semana, quizás no dábamos un nivel bueno el día del partido, pero aún así nos daba para ganar. Para ganar, sí. Pero es cierto que este año eso no pasa ni de broma. Entonces, como te digo, vamos al límite cada día y pues mediante las reacciones, mediante lo concienciados que estamos con lo que tenemos que hacer, yo creo que está siendo lo básico para lo que estamos logrando. Sí, no, al final también es eso un poco, las diferencias entre tercera división y segunda B, tú a nivel personal, ya fuera del equipo, a nivel personal, tanto en estilo de vida como dentro del campo, ¿cómo lo estás notando? ¿Cuáles son las diferencias más grandes que estás viendo en la forma de actuar en el día a día, más bien? Bueno, la verdad es que en cuanto a la forma de actuar, como te digo, le hemos echado muchas horas, tanto el año pasado como este, entonces poco cambia porque ya conocemos la metodología del míster, entonces quizás lo que cambia, pues al final es claramente el nivel de la categoría, los equipos, los jugadores, y pues que como te dije antes, quizás el año pasado ganabas sin ir con todo, pero este año sin ir con todo no vas a ningún sitio, entonces quizás son las diferencias que más he notado y que claro que tú personalmente el año pasado estás en tercera, este año estás en segunda B, tienes que dar un pasito más, tanto a nivel mental como a nivel deportivo, así es, en todos los aspectos tienes que dar un pasito más y pues creo que el equipo lo ha dado. Lo estáis dando. Sí, lo está dando, está claro, al final los resultados son fruto del trabajo, eso es así. Yo un día estuve viendo un rato y muy bien, la verdad que me mola mucho cómo jugáis y no sé, espero que igual al final de la temporada tengáis la suerte de que haya un poco más de oficinas y tal, que también es una, iba a decir una putada, perdón, Twitch, que hayáis subido y justamente los aficionados del Zamora no hayan podido disfrutar de esta buena temporada en segunda B, pero bueno, igualmente si la pueden disfrutar en segunda, que no me quiero hacer emociones, en segunda B otra vez, hay que ir poco a poco. Yendo al hilo de esta pregunta, no quiero meterte en ningún compromiso, pero siendo objetivos, ¿os veis con posibilidades de mantener el nivel y poder llegar al final de esta primera fase entre los tres primeros? Creo que si damos el nivel de hasta ahora, no nos va a llegar. Creo que las segundas vueltas de las competiciones son más complicadas, quizás en la primera vuelta los equipos van más por una inercia o no están tan necesitados de resultados, pero ahora mismo las segundas vueltas cualquier equipo se está jugando algo. Bien necesitas puntos para seguir ahí arriba, bien necesitas puntos para salir de abajo, entonces los equipos que se están jugando cosas van a ir al límite. Si mantenemos el nivel de hasta ahora, no nos va a dar. Tenemos que dar un pasito más, ir más al límite si cabe, subir el nivel y si competimos cada fin de semana como lo venimos haciendo, pues no le cierro puertas a nada, la verdad. No sé si entre los tres primeros a media tabla o el futuro lo dirá, pero bueno, a ver, los tres primeros promocionan para segunda división, si no está la segunda B, pero ¿qué quieren meter el año que viene? Entonces hay muchas variantes y como digo, el fútbol dirá, pero tenemos que dar un pasito más y subir un poco más el nivel. esta segunda vuelta porque lo va a requerir. Claro, es un tema un poco complicado lo de este año, porque al final estás jugándote más de lo que parece, porque hay mucha diferencia entre tercera, segunda B, segunda B pro y segunda. Te estás jugando cuatro competiciones, cuatro divisiones en un futuro y al final eso ya no solo a nivel personal es un estatus para el jugador distinto y a nivel económico el club, pues obviamente no recibe los mismos ingresos ni la misma relevancia en una división que en otra. En ese sentido, quizás, vamos a ver, promocionar para segunda obviamente es un exitazo, pero quizás el segunda B pro también marca una franja de nivel bastante importante más de lo que hubiese marcado la segunda B normal. Sí, opino lo mismo, porque más con lo que la verdad es que no estoy muy puesto en el tema, me preocupa Sí, es un poco raro. Es complicado, es complicado. Es complicado. Entonces, pero lo que he escuchado sí que quieren profesionalizar todo mucho más, el tema ya está en segunda B pro, entonces sería un éxito, no cabe duda, de que Zamora el año que viene estuviese en segunda B pro. Sí, totalmente. Totalmente. Así es. Otra preguntita te quería hacer, Valle, sobre esto, cómo fue el cambio de jugar en equipos de tercera división, bueno, he repasado más o menos tu carretera, tu trayectoria, y he visto, bueno, que saliste de la peña, yo me acuerdo que era, que soy dos años más pequeño que tú y bueno, yo jugaba también en León a fútbol y tal, y vosotros fuisteis el equipo que subió a división de honor con la peña por primera vez, siendo tú uno de los jugadores más importantes y después de eso no pudiste disfrutar tú y muchos más compañeros tuyos de tercer año porque llegasteis aficionado y jugaste una temporada en la Virgen y otra en la Astorga, ¿no? Eso es. Y cómo fue la situación de estar toda tu vida en León y que te llegue la Lumancia y te dieran la oportunidad de irte a un histórico, a un equipo histórico, como es en Lumancia la que ya estaba en segunda división, ¿cómo fue esa situación y si fueron al principio difíciles los momentos y cómo fue tu experiencia en Lumancia? Pues, bueno, como tú bien dices, yo empecé en León, llevaba toda la vida en León, en la Peña, ese ascenso que conseguimos ese año pues no pudimos disfrutar como tú dices porque cumplimos ya una vez la edad y luego pues la verdad es que yo se lo digo siempre a mis compañeros ahora aunque estemos en segunda vez y demás yo me considero que yo vengo del barro porque ese primer año en la Virgen del Camino considero que he ido dando pasitos y pues la verdad es que sinceramente me costó más el acople o el acostumbrarme el paso de la Peña de Juvenil al primer año en la Virgen del Camino que posteriormente cuando me fui a Lumancia porque es un fútbol muy diferente del fútbol formativo el fútbol base de juvenil cuando ya pasas a un fútbol senior de más veteranía de más todo me costó más los primeros meses el hacerme a eso pero luego creo que tuve buen nivel fichó por el Astorga ese año hacemos playoff perdemos en la final del playoff que nos quedamos a un gol con el Vitoria y pues el año siguiente voy a Lumancia recibo la llamada voy para allá y es la primera vez que salí de casa de aquellas hace pues cuatro temporadas con esta y en lo personal sí que me costó un poco porque yo estoy pues muy arraigado a mi tierra a mi casa para mí mi familia es muy importante y pues ese primer momento de salir de casa y no estar tanto tiempo en tu casa con tu familia y demás pues sí que se me hizo duro la verdad sin embargo al final con el tiempo creo que es ley de vida que todo el mundo nos va a tocar y pues me hice a ello sin embargo pues yo ahora esta entrevista si me la hacéis hace cuatro temporadas seguramente me temblaría la voz porque yo con todo era muy tímido era muy introvertido y pues al final también salir de casa me ayudó a salir del cascador así es pero en lo deportivo no en lo deportivo la verdad es que desde el primer momento me encontré muy a gusto de hecho en la segunda jornada con el filial porque firmo el filial a la semana siguiente tenemos las dos primeras jornadas ganamos las dos meto gol en las dos y en tres semanas estoy debutando con el primer equipo en Copa del Rey entonces contra Roviedo ¿no? debutaste así es en el intercambio así es entonces en cuanto a eso fue una pasada luego los dos años en Soria pues fueron muy muy buenos siempre os recordaré pues que me llevo grandes momentos y pues aquí en Zamora ya estoy hecho al estar fuera de casa ya en nuestra rutina nuestro día a día entonces pues a nivel deportivo a nivel personal la verdad es que estoy disfrutando mucho en ese sentido que hablábamos antes de tu etapa formativa en León y demás un poco queríamos saber tu opinión sobre la estructura o el nivel formativo del fútbol del fútbol base en León creo que los tres hemos sí sí sin el creer los tres hemos jugado a fútbol en León ¿cómo ves la evolución? Vallejo fijo Vallejo jugado fijo no hombre ya y tú y yo hemos jugado juntos así que igual también hemos estado apuntados sí 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 entonces ¿cómo ves un poco el nivel en León la evolución que está dando con cambios que se están dando ahora porque antes quizás la Cultu por ejemplo que es el equipo referencia de la ciudad no apostaba tanto por por la cantera y parece que está evolucionando un poco en ese sentido ¿cómo lo ves tú? bueno creo que el fútbol formativo en León es muy amplio y es muy bueno creo que siempre han salido muy buenos jugadores de León pese a que en casa no se les ha dado la oportunidad la verdad sí a día de hoy sí que es cierto pues que la Cultural es el referente y demás pero creo que no hay ningún jugador de León en el primer equipo no lo hay no lo hay entonces se está apostando y se está viendo que la cantera es importante creo que es el división de la Cultural que va primero va arriba pues creo que es muestra de que se puede apostar por lo de casa de que el fútbol en León siempre ha tenido una muy buena base y como os dije antes son unos muy buenos jugadores bien puede ser mismamente yo que sé Claudio por ejemplo que ahora mismo está en Burgos pero ha logrado un ascenso a segunda división y otra a primero sí sí es un jugador de León luego por ejemplo conmigo hasta hace dos días estaba Valentín Valentín también estoy yo aquí también en Zamora León muchos jugadores de León Rulli también está Rulli que hablamos con él está Rulli hicimos una entrevista hicimos una entrevista entonces para mí el nivel de los jugadores de León es muy bueno entonces creo que solo falta el apostar por ellos en casa sí al final es un poco una sensación que viene ya desde hace mucho tiempo porque en la cultu no hablamos de esta temporada pero jugadores de León ha estado Viti y ya en los últimos años sí por eso ahora parece que hay un chico que debutó en Copa del Rey Rodri me parece que se llamaba creo recordar que se le ha renovado y parece que se apuesta un poco más por él pero quizás son cosas puntuales y es un poco algo que se echa en falta y que la cultu parece que está un poco evolucionando en ese sentido pero es lo que hablamos al final todos los jugadores que has dicho están fuera de la cultu y están fuera de y no han llegado a tener la oportunidad no es que estén fuera es que no han llegado a tener la oportunidad en la ciudad sí la verdad al final como cualquier otro trabajador si no puedes en casa te tienes que buscar las habichuelas fuera de casa así es tenemos la suerte de lo que estamos fuera que pues fuera nos han querido yo por ejemplo a nivel personal me siento aquí muy querido muy valorado con confianza eso es de agradecer porque al final eso hace que tu rendimiento y tu nivel suba entonces bueno creo que no puedo decir mucho más de eso porque a mí lo que me toca es lo que me competes aquí en Zamora tal cual entonces pues pero vamos estoy seguro de que de que jugadores de León dan el nivel para lo que se proponga así es Viti ¿haces tú otra más? ¿ahora? no di tú si quieres ah vale hablando antes de lo de Lumancia lo mismo cómo te llegó la apuesta del Zamora y si te imaginabas que este gran impacto y esta recompensa a tus años de trabajo estar jugando en la segunda B y siendo un jugador muy importante en la plantilla disputando bastantes minutos bueno pues estoy en Lumancia que hago el primer año renuevo otro más porque ayer era ir de año en año y más si estás en el filial entonces acabo el segundo año ahí en Soria con otro playoff que nos eliminaba en segunda ronda y pues acabo mi etapa de sub-23 por lo que en el filial no iba a continuar y pues ahí en Lumancia deciden no proyectar conmigo para el primer equipo y pues me quedo libre entonces me salen varias propuestas varias cosas me sale de tercera en mi grupo por ejemplo en la parte de arriba creo que me salgan todos o casi todos y pues me salió alguna cosilla también de segunda B pero la verdad es que cuando me llaman aquí de Zamora que me llama César Villafañe que es el director deportivo que encima también es de León pues la verdad es que la propuesta que me hace lo que me dice me gusta también me pongo en contacto con gente que estaba aquí que en Zamora que había coincidido yo pues en la selección o en equipos con ellos y me hablan muy bien del equipo de cómo se están haciendo las cosas en los últimos años desde que entró a la directiva como os dije que lo habían profesionalizado todo mucho que el objetivo era el ascenso y demás y pues quise dejar un poco más de lado las cosas que me salieron de segunda B para apostar por esto y la verdad es que no me arrepiento ni lo más mínimo porque desde el primer día entré de lleno en el vestuario con las relaciones que os he dicho antes la temporada deportiva 20 el año pasado fue casi perfecta creo que perdemos un partido todo el año sí luego viene pues bueno viene esto que nos está tocando vivir ahora con la pandemia el confinamiento y todo esto y pues sí que nos generó un poco más de incertidumbre porque se oían mil cosas no se sabía si se iba a volver a jugar al final nos tocó vivir el playoff express este y pues se hizo difícil porque después de cuatro meses encerrados en casa de ponerte a competir al máximo nivel y más por el objetivo de subir del nivel que era es difícil pero bueno el equipo se concienció teníamos clarísimo lo que íbamos a hacer que es lo que hicimos ganamos los dos partidos ascendimos la verdad es que me vuelven a llamar para volver a renovar porque están contentos conmigo yo estoy muy feliz aquí entonces renuevo otro año y pues la verdad es que creo que queda un pasito este año para poder subir mi nivel y creo que se está viendo reflejado en el campo que me encuentro muy a gusto creo que que estoy ayudando al equipo en lo que puedo y la verdad es que la experiencia aquí en Zamora y las dos temporadas que llevo son de 10 nosotros nos alegramos muchísimo que te vaya la verdad que genial allí porque jugador que yo jugué contra ti algunos torneos de verano jugabas tú con Ferreras bueno tienes mi pueblo sí es tu pueblo Ferreras sí es tu pueblo por parte de mi madre y me acuerdo de jugar algún torneo por los arromados caballos y tal que yo jugaba con chicos de Quitea del Monte bueno jugaba de portero y ya desde ahí ya me acuerdo un poco ya hubo problemas me han metido tres o cuatro goles en un partido en fútbol sala cuando éramos unos críos y muy bien muy bien la verdad que me ha llegado mucho yo tengo otra preguntina por aquí saliendo ya un poco más de lo que es el fútbol qué hobby sueles tener en tus ratos libres qué te gusta hacer bueno ahora con la pandemia me imagino que eso se vea limitado casi a nada pero de normal cuando no estaba la pandemia y ahora cuando está la pandemia qué sueles hacer en tus ratos libres y qué te gusta hacer bueno como tú dices la pena ahora es que lo tenemos muy limitado todo pero bueno quitando los ratos libres o los días libres que pueda tener que son escasos la verdad es que tenemos una rutina muy marcada y entrenamos y jugamos muchos días no sé la verdad es que nuestra profesión somos unos privilegiados pero también es muy sacrificada en cuanto a eso entonces bueno mis aficiones la verdad es que a día de hoy la principal es el ir a casa porque cuando tengo el día libre como estoy aquí al lado claro al final es una hora y poco en coche cojo el coche y me voy para casa a pasarlo pues con mis padres con mi hermano y demás al final el pasar tiempo con ellos el estar con ellos yo también lo necesito y pues mi día libre es lo que hago aparte de eso pues lo típico cuanto se pueda ahora no se puede demasiado pero quedar con los amigos el irnos de cervezas por lúmedo lo que sea pues es lo de la actividad que creo que todos echamos de menos así es y pues bueno más a lo personal me encanta no solo el fútbol sino el deporte entonces no soy alguien que no puede parar quieto siempre en verano de marzo me gusta pues ir a echar un pádel ir a echar un partido con los amigos lo que sea igual Raúl si te gana el pádel yo no sé qué da más habría que verlo hay que echar uno cuando vengas a León preparamos un partido cuando quieras y me dimos a ver qué tal y si no pues me encanta la verdad es que lo he empezado a hacer tarde lo he empezado a hacer hace un par de años y demás pero me encanta viajar y pues la verdad es que cuando el año pasado por ejemplo tenía un par de días así que me escapaba me escapé un par de veces con un par de compañeros de equipo hicimos un par de viajes y cosillas así dentro de lo que se nos permite en nuestro día a día ¿de viajar dónde te gustaría ir que no hayas ido? desde niño siempre me tengo en la cabeza hacer un safari por África ojito ojo estar guapo estar mal ya he hecho mis viajecillos pequeños pero uno de mis sueños siempre siempre ha sido eso la verdad fuera de los tópicos porque normalmente Zolmón dice oh ir a Estados Unidos ir a Nueva York que es guay también obviamente obviamente yo quiero ir a Nueva York pero yo que sé mira me parece algo algo guay yo es que estuve el año pasado en Finlandia de Erasmus y joder y viajé y pude viajar y es lo mejor y con amigos y conocer sitios nuevos es lo mejor hay que descubrir el mundo al final ya que estamos pues habrá que ver las cosas ya que se vive una vez joder habrá que aprovechar ahora sí es Viti ¿tú alguna preguntita más tienes? yo tengo un minijuego final vale pues voy a hacerle la última pregunta y le hacemos el minijuego que le tenemos preparado a Roll Vallejo a Valle ¿cuál ha sido tu experiencia para acabar más bonita en el mundo de fútbol y con algo que siempre recordarás como el momento más especial en tu vida futbolística? bueno hasta el día de hoy bueno solo tengo 24 años creo que me quede mucho y mucho es bueno por vivir entonces hasta el día de hoy pues los dos momentos que quizás destaco son el debut con el primer equipo de Numancia que bueno pues fue una recompensa todos los años de que al final le dedicas a esto y ya no solo por mí sino más orgulloso y más alegre por mis padres y por mi familia que por mí mismo porque tuvieron la suerte de que pudieron estar allí en el Tartier viéndome debutar en el fútbol con un equipo profesional y pues el verles la cara al final del partido me llena más que el propio debut entonces por esa razón el debut con el primer equipo de Numancia y pues como segundo el ascenso de este año pasado con el Zamora segunda B que creo que fue algo muy especial por lo que os digo de lo que tenemos dentro del vestuario al final no es lo mismo ascender con compañeros de fútbol que ascender con amigos entonces se disfruta mucho más llena mucho más y pues también es recompensa a todos los años que lleva luchando porque era mi tercer playoff también al final la tercera fue la vencida y pues eso es al final joder podía haber sido un poco antes el dicho pero al final se cumplió al final se cumplió entonces pues son con los dos momentos que me quedo hasta ahora está muy bien está muy bien bueno yo el juego que tengo para acabar es vamos a ver te lo voy a explicar muy fácil yo te voy a decir dos jugadores pueden ser de épocas las que de hecho te lo voy a decir lo que se me vaya viniendo a la mente no tengo uno preparado y tú subjetividad pura subjetividad pura yo del nombre que te diga te quedas con uno y ese va avanzando y luego te lo voy a por ejemplo Neymar Mbappé Neymar Neymar Cristiano Cristiano tal 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 así vale vale subjetividad eh subjetividad pura eh lo que primero digas me gusta más este vale cuidado que soy muy madridista eh y nosotros eh si la verdad así que no tienes problema la verdad que has jugado ahí bastante pues mira ya que estamos eh Dani Alves o Marcelo 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 Pepe Marcelo Marcelo Varang Marcelo Marcelo Xavi Alonso Hernández Hernández Xavi Hernández Xavi Hernández Kevin De Bruyne Xavi Hernández Xavi Hernández eh nada y me iba a ir a muchísimo espera Xavi Hernández Iniesta 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 Jesús Navas Iniesta Iniesta Neymar Iniesta Iniesta Benzema puh o sea me cuesta pero Iniesta a Iniesta Ronaldinho Iniesta es que por lo que nos ha dado los españoles solo Iniesta muy bien bien y venga dos más Iniesta David Villa soy más de Iniesta y eso que Villa también nos ha dado muchísimo cuidado es que Villa marcaba ese mundial infravalor a Villa Iniesta tiene el momento pero Villa nos lleva Villa lleva y se lesiona y hace un mundial complicado tiene Villa me dejas decir una haz la última venga Iniesta Cristiano Ronaldo empate no se puede empate técnico empate técnico empate técnico ni por ser la última ni nada esto es compromiso me quedo con con Cristiano a ver bien objetivamente es mejor jugar Cristiano a ver mejor jugador ha hecho más cosas les hubiese dado un empate porque Iniesta nos ha dado mucho por un lado en la selección y creo que es un momento que disfrutamos todos por igual siendo el equipo que seamos pero Cristiano al Madrid los últimos años yendo al hilo la última pregunta con el minijuego ¿qué jugador es el que dices desde pequeñito que te has fijado en él para a ver no copiarle pero fijarse cómo juega posicionamiento un jugador que siempre te haya te haya gustado mucho y en el que te hayas fijado esa la tengo clara Gidane es que te iba a decir Gidane y Gidane es el cristiano tío con Gidane sin duda es que era si si yo a Gidane le doy un poco por la posición que tienes de juego ojalá tener su clase porque creo que tengo que correr bastante más que Gidane para para mostrar pero pero si Gidane es mi mi ídolo desde pequeñito siempre me ha encantado siempre veía sus vídeos y sus cosas y con Cidane me quedaré siempre es mi referente aunque os voy a contar una anécdota os voy a contar una anécdota de que yo me llamo Raúl por Raúl González Blanco el del Madrid ojo somos dos tío somos dos eh Raúl eso ya se lo tenéis que preguntar a mi padre pero no 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 me lo creo fue cosa yo mira yendo al hilo mi madre quería un hombre con R y de aquella yo soy del 98 empecé a jugar Raúl que empezaba a darle bien CR no sé qué tal mi padre no sé qué dudas tienes mi padre es muy del Madrid Raúl y nos hemos quedado con Raúl tío muy orgulloso muy orgulloso no lo cambio me gusta me encanta así es pero estamos igual yo debería ser cuando empezó a despuntar Raúl porque yo soy un poco más mayor que tú y soy del 96 y serían los inicios pero vamos ya me dijo Raúl y encima va a ser del Madrid y pues más no ha podido acertar lo que le pasa lo que le pasa a mí con Morata que desde pequeñito ya veo de Morata bueno pues bueno tío muchísimas gracias por la entrevista ha sido un placer me has caído genial además un tío súper tranquilo súper maduro y nada solo esperamos que te vaya genial esta temporada que consigas todo lo mejor y sobre todo en este año que están cosas tan mal que no haya ningún problema de salud y que todo vaya para adelante y nada tío muchas gracias muchas gracias por la entrevista y por el rato sí los demás muchas gracias por ver la entrevista y nos veremos esperemos que cuando volvamos a ver a Raúl pues por lo menos haya ido todo bien durante la temporada oye esperemos esperemos que vuelva con otra entrevista porque hayamos conseguido algo bonito y nada pues muchas gracias a vosotros ha sido un placer un rato muy agradable y nada repetimos repetimos cuando queráis muchas gracias tío bueno chicos muchísimas gracias a todos chao chao adiós